Cambiar toda mi historia, tan solo por borrar el alma y su memoria ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida? ¿Cuánto daría por ver el tiempo atrás y ser el hombre a tu medida? Sé que me va a dejar, muy a pesar de mis intentos Puede lo bueno, tengo pocos argumentos y no me alcanza el tiempo ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida? ¿Cuánto daría por ver el tiempo atrás y ser el hombre a tu medida? ¿Cuánto daría por cambiar la historia para honrar a su memoria? Mandarle flores cada día y ser un hombre a su medida ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida? ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida? ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida? ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida? ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida? ¿Cuánto daría por borrar los malos de mi vida?